Hola, soy Marcelo Sánchez, Ingeniero Comercial de la Universidad de Olfibáñez, con cerca de 30 años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil. Los últimos 12 años he estado a cargo del proceso de transformación de la Fundación San Carlos de Maipo. Y quiero invitarte a esta tercera versión del diplomado en la dirección de fundaciones que organiza el CEFIS y la Escuela de Negocios de la Universidad de Olfibáñez, precisamente porque yo soy parte de los docentes que trabajan en este diplomado y donde vamos a tener la oportunidad de poder hablar de sostenibilidad financiera de las organizaciones sociales en base a los nuevos modelos de financiamiento. También pondremos foco en cómo generar estrategias donde el costo realmente se transforma en inversión, donde finalmente la métrica, el impacto va guiando la toma de decisiones y donde también tenemos la capacidad, la adaptabilidad y las estrategias colaborativas necesarias para hacer sostenible la operación, para poder en conjunto con otros ir creando valor y donde lo más importante es que podemos dar respuesta eficaz, oportuna y completa a las necesidades que nos plantea nuestro propósito. Por eso los quiero dejar invitados que sigan participando, que se interesen, que conozcan este diplomado que cada año tiene nuevos elementos, cada año tiene nuevos conocimientos y que sin duda es una experiencia importante para el crecimiento y el desarrollo de las personas que quieren dirigir fundaciones y quieren mejorar sus capacidades en este sector que es tan importante para el país.